Y a CFUD se expandió al Barcelona 3 de diciembre, de 2011 Selcermkensi. Autor de Selcermkensi. Mi aviso, gané para Valencia. Quizá este es el juego más interesante del decimocuarto círculo de la división de primera. Los dos conocimientos viejos se conocen ellos mismos, estos duelos de juego interesantes ya durante años aunque Valencia sea un poco más tener éxito últimamente de todas formas. Los Bates, tienen un poco más como Spanyol se logrará también en este periodo en que la situación de Mesa enseña mejor. Valencia es Asaberi Spanyol en el noveno lugar en el tercero. El punct de un tercied es aún 10 puntos para el huésped. El último periodo tiene Valencia célebre en una tierra de su posesión y ha sido pendiente en Barcelona. Pero Valencia en un favor de la posesión de uno se decidió y para estar más preciso con una diferencia de un objetivo tiene las últimas tres coincidencias en el estadio de Mestalli. El principio, 3 de diciembre, de 2011. 22 horas. Valencia después juega muy bien en este periodo y cuelga en el principio de la mesa detrás de él dos satisfactoriamente. Este es aproximadamente también el propósito que ellos han incorporado al principio del periodo cuando no fue dirigido a todo que se pondrá en peligro la colocación así en los campeones legua en el círculo antes de la final de trimestre. Usted ha permitido que sobre su destino el estadio es decidido en el duelo contra Chelsea en el puente de Stanford que no es tal trozo de buenas noticias. Quizá ellos sí la maniobra debido a este un poco también en este juego puesto que ellos viajan a Londres ya el martes. Fue 1-2.1 en la primera coincidencia con Chelsea y los derrotaron solamente a Leverkusen. En el campeonato ellos tienen solamente dos derrotas pero ambos contra adversarios muy fuertes y ser Sevilla más preciso y el Real. Usted es el primer abajo a los huéspedes más exitosos. Sin embargo es aún diez más de la mitad interesante. Tiene Real y Carreras creído él en el primer círculo contra el que ellos han reunido la mayoría de los objetivos en casa. D. Usted ha hecho que una serie de cuatro que siguen hasta Carreras tiene venga y que ha roto todo. Tras eso, sin embargo ellos han ganado dos coincidencias. Ellos han conseguido Hank mientras en los campeones la legua con 7 de Clasier 2-2.1 los tiene derrotados al último círculo del primera. Rayo Vallecano ha invitado. Aunque esté el mejor tirador con ocho objetivos, Soldado no ha conocido en el último círculo pero Jonas y Tino Costa tienen esto hecho. También además canales, Vanega y Ricardo Costa son heridos y la lista sí para coches de cambio cierto se mire un poco para este juego. Lista prevista Valencia, Diego Alves, Miguel, Rami, Delbert, Jordi Alba, Albelda, Tino Costa, Cebouli, Pablo Hernández, Piaty, Soldado, Ruegue a 365, 100% a 100 bonificación exclusiva, Corredor de apuestas galardón vencedor, Spanyol no tiene ninguna victoria ya desde cuatro coincidencias y esto ya consigue despacio para una crisis. En esta serie ellos tienen dos dibujos y dos derrotas distribuidos en casa y ha invitado en un dibujo y una derrota lisamente. El campo común juega la ineficacia que allí es y apuesto que el principio de periodo es ahora pero es efectivo más fuertemente para todo esto. Siempre usted ha marcado dos objetivos únicos a cuatro juegos no y ellos matan más apenas para obtener un objetivo por coincidencia. En el último círculo ha sorprendido Sasuna en casa, que ha sido en liderazgo con dos y entonces ha Spanyol podido reducir esta diferencia de Alvaro. En los últimos 15 minutos entonces ellos también han hecho que un jugador no más sin embargo haya conseguido crear un punto. Todos los problemas y dos derrotas expertos son el indeficacia de la serie sin victorias con las heridas de los mejores jugadores en conjunción. Dichos mejor. Pandiani ya no es alguna hora y no participa en Sergio García contra o Sasuna tampoco. Esto no es reemplazable para Spanyol. Su sustituto, Alvaro ha obtenido un golpe pero mismo sin el jugador clave no es simplemente Sergio García. Su aparición a esta coincidencia es también cuestionable y por lo tanto todo dependerá de Romaric que esperan que mucho traiga pero todavía no enseñe nada. También a Pochettino le gustará probablemente exactamente su colega de su otro lado la lista tras la derrota en el último cambio circular en el que sin embargo tiene una elección mucho menor puesto que Alvin y Nación son también heridos. Lista prevista Spanyol, Álvarez, Galán, Raúl Rodríguez, Moreno, Didac, Raúl Baena, Romaric, Verdú, Weiss, Dátolo, Álvaro, Guión. La tradición pone tras sin embargo raramente convenciendo a él mismo que Valencia gana en estos duelos en su mayoría en casa. Un juego importante que algo parecido puede ocurre también esta hora pero Spanyol tiene muchos problemas y por lo tanto la victoria del huésped es todo también allí esta hora el martes en la legua de juego de campeones algo inciertamente. Nosotros sí el seto vivo, en el caso que no pone tan convincente de todas formas. Gracias. 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 Gracias.